Hola Voy a contar hoy una historia Siempre me refiero a la Biblia Porque hay gente que no lee la Biblia Y hoy voy a contar una historia Y es la siguiente Sabéis que Moisés No entró a la Tierra Prometida El Señor Lo hizo subir a un monte Le enseñó la Tierra Cana, la Tierra Prometida Pudo verla pero no lo dejó pasar La gente siempre está murmurando Que por qué no lo dejó entrar, no? Pues bien, pues aquí tenemos en Deuteronomio 33, 32, perdón En el 51 Pone Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel En las aguas de la rencilla de Gades En el desierto de Zim Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel Verás por tanto delante de ti la Tierra Mas no entrarás a ella A la Tierra que doy al rey hijo de Israel Bien, se ve que estaba el pueblo con sed Y estaban reclamando Y se ve que en ese momento Pues le dio unos golpes a una piedra Y salió agua Claro, no le dio la importancia O la gloria al Señor Y bueno, pues eso fue castigado Bien, sabemos que después de morir Moisés El vástago, vamos Que pasó a Josué Pasó a Josué Y bueno Quien no sabe, bueno Josué tuvo que cruzar el río Jordán Y no sabían por dónde van a cruzarlo Pero sí Con fe se pusieron delante Con el arca El arca Y Y se abrió también Se abrió Jordán Y pasaron Pasó el pueblo por el Jordán ¿No? Tenían evidencias Tenían cosas que no tenemos hoy en día Hoy en día no tenemos evidencias ninguna Pero por entonces había evidencias De un dios muy grande Y que abrían las aguas Para que su gente pasara Pasara Bien Pues La gente que vive en las tierras Detrás del Jordán Jericó Y todas las demás tierras Pues Esto es como van a pasar el río Pues Se vieron con un canto de los dientes Cuando vieron que el río Se abrió Y de que pasaron ¿No? Pasaron El pueblo pasó Lo más bonito es Que Que vencieron Vencieron Luego tuvieron Vencieron a Jericó Jericó tenía una grande muralla Decir Que es importante De que fueron Dos espías De De los hebreos A Dentro de la población Amurallada Y los vieron Y fueron a por ellos Y Una mujer Que era prostituta Los 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 libró De la muerte Y entonces Como recompensa Le dijeron A esta mujer De que Pasara lo que pasara A ella No le iba a pasar nada Siempre y cuando colgara Una cuerda Sería la cuerda Roja La colgara por la ventana Y Y Metir a su familia Dentro de la casa En el momento de pasar Lo que tuviera que pasar Que estuviera La gente que ella quisiera salvar Dentro de su casa Evidentemente Sus padres Hijos hermanos Lo que tuviera Para esa fecha Bueno Y vencieron a Jericó Y es tremendo Como vencieron a Jericó La evidencia Que daba Dios De ser un Dios fuerte Y de querer A su pueblo Pues venció En que se tiraron Seis días Seis días Dándole la vuelta a Jericó Completamente Con el arca El arca de Dios Y una vuelta Una vuelta ¿Vale? Daban una vuelta Y se iban Iban delante Como si fueran No lo voy a buscar Como si fueran Los que guardaban Como si fueran curas ¿No? Digo Porque ahora digo No Morales de la tercera Fueron Los sacerdotes Ahí está Los sacerdotes Pues había sacerdotes Con trompetas ¿No? Entonces Machaban alrededor de la ciudad Una vez al día De ese modo Harían durante seis días O sea Se tiraron Una vez Una vez Durante seis días Una vez al día Dándole la vuelta A todos a Jericó Claro La gente de Jericó Como no estaban al alcance Para tirarles flechas Y matarlos Pues decía ¿Qué hacen los tontos estos? Dando aquí vuelta a Jericó Así No podemos matarlos Pero tampoco No pueden hacer nada Bien Hasta que llegó el séptimo día ¿No? Y había Y siete sacerdotes Llevaban trompetas Bueno Pues Y nacionaban Enfrente del arca Pero el séptimo día El séptimo día Eh Darán siete vueltas A la ciudad O sea El séptimo día Tenían que dar siete vueltas A la ciudad O sea Ya Los de Jericó Se quedaban perplejos Y decían Vaya tonto esto Que ya hay cuatro horas andando Y Y nada De nada No sé para qué andan tanto Eso ya era el séptimo día Eh Siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes Darán sonar las trompetas Cuando ellos Van sonar las trompetas Y ustedes Escuchen el sonido De la trompeta Todo el pueblo Gritará en el altavoz Y la muralla de la ciudad Se derrumbará Sobre su lugar O sea Todos gritaron Y Con el sonido de la trompeta Y todos gritando Eh Se derribó Se derribó La Se derribó Las murallas De Jericó Es asombroso Lo asombroso Es Que se derribaron Las murallas Pero darte cuenta Que la prostituta Vivía Vivía en una casa Que estaba prácticamente En la muralla Eh Y quedó la casa En pie Su casa Fue salva Murieron Todos Todos murieron Y quedó salva La prostituta Y la familia Que había metido En su casa Y fueron recibidos En la población Como si fueran hebreos Bien Hasta ahí bien Pues Que quiero decir con esto Que antes había Mucha evidencia Conquistaron Jericó Y Luego fueron Y Es por lo que Por lo que hablamos Es que Dios es malo Dios es No, no es malo Pasa que no hacemos Lo que Él quiere Eh No hacemos lo que Él quiere Porque Luego fueron A derrotar Eh Eh A Jai ¿No? Eh Que otra población Que había Jai Fueron a derrotarla Pero que pasa Que Dios no permitía Que tú cuando Eh Derribabas a tu enemigo Tenías que quemarlo Todo en fuego No tenías que quedarte Con oro Ni quedarte con nada ¿No? Pero había gente Que sí 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 Por eso es libre albedrío Cogían cosas Y se las llevaban Y las guardaban Y hacían un agujero En la misma tienda Que tenían Y las guardaban Que pasa Que fueron A derrotar A Jai Y fueron derrotados Fueron derrotados Los israelitas ¿Vale? Y botándose En suelo Josué Dijo ¿Por qué no haces Cruzar el Jordán? No haces venir aquí Para morir Como morimos ¿No? Y entonces Él le fue declarado De que Había en sí Inmundos Que tenían que averiguar A quién Quién Había mentido Quién se había Había codiciado Quién tenía Ese material guardado Y tenían que morir Él y su familia Para ser puros ¿Qué pasa? Que se encontró Quién guardaba Lo que había robado El pueblo Volvió a ser limpio Y atacaron A Jai Y vencieron Vencieron A Jai Bueno pues aquí Es la historia Que voy a contar Y Y vengo a decir Que Como siempre Como siempre Decimos que tenemos Un dios malo Que Hace barbaridades Que un dios bueno No puede hacer eso Venimos a lo mismo ¿Sabéis por qué Tenía que morir La gente De Jericó La gente De Jai Y luego Más poblaciones Que tuvieron que Para coger Conquitar La tierra prometida Tuvieron que quitar Del medio Porque eran Idólatras Eran pueblos Idólatras Eran pueblos Que mataban Personas Mataban Críos Y hacían Lo que fuera ¿Eh? Para santificar A sus dioses Y para pedirle Dones a sus dioses ¿Eh? Y decimos Es que Dios Es muy malo Dios no le hago malo Lo que pasa es Que estaba quitando Del medio A gente Que idolatraba A otros dioses Incluso daban A su hijo Los mataban Pidiéndole a los dioses Esa es la muerte Que la gente No No le dicen En las iglesias Seculares Ni nada Entonces No se puede entender Que Dios Es Dios santo ¿Vale? Dios A nosotros hoy en día Nos pide Que creamos Por gracia Somos salvos Por gracia Por hacer dos premisas Dos premisas Por hacer dos premisas Que la primera es Arrepentirte Como estás Espiritual Moral y judicialmente Espiritualmente Estás muerto Porque si no mora Dentro de ti El Espíritu Santo ¿Qué mora? El enemigo Moralmente Moralmente Soy un pecador Soy un pecador Tengo conciencia Peco Pecaré Y peco ahora He pecado Y pecaré Hasta bien Que me muera Reconocerse He pecado A uno Que somos aberrantes Que pecamos A tocho y mucho Queriendo y sin querer No podemos dejar de pecar Y el que diga Que deje de pecar Está haciendo mentiroso A Dios Y judicialmente Reconocerte Que va a la condenación Eterna Que te estás viendo En la condenación Eterna Que vas a estar Sufriendo Toda Toda la eternidad Pues no hace Estas dos premisas Y por desgracia Bien dice la palabra Ancha La puerta a la perdición Y estrecha La salvación Agárrate ese marco Estrecho ¿Eh? Y creen El Evangelio El Evangelio Que muchos dicen Que es un libro El Evangelio es Que Cristo Cargó con todos Tus pecados Los míos Los de todo el mundo Y los clavó En la cruz de Calvario Para que tú No pagaras Para que tú No pagaras Con la muerte De tu alma Porque hacerlo es Nosotros pasamos A que Dios Nos vea limpios Porque Jesucristo Nos justifica La luz Es como que está En Cristo Está delante Delante del Padre ¿Eh? Y nosotros estamos Detrás de su espalda Y la luz Que nos resplandece De Dios Es como que Nos ampara La sombra De Jesucristo Y entonces No nos ve Nuestros pecados Porque está viendo A su Hijo precioso Es el Evangelio Es el Evangelio Que Cristo Calgó con tus pecados En la cruz del Calvario Los dejó clavados No hay más Y gracias a eso Nosotros somos Somos salvos Y eres ungido Con el Espíritu Santo Y a ser ungido Con el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Mora en ti Ya no mora El Espíritu De tu enemigo Entonces Aquí está el tema Que la gente dice ¿Qué Dios más malo? Dios no es malo Dios es justo Y es santo Y es todopoderoso Y lo que estaba haciendo En aquellas tierras Era quitar Reinados Que adoraban Como a fe y hoy La gran mayoría De la gente A fe y hoy Y lo digo Porque lo sé Y porque lo veo Porque yo He sido anterior A uno Uno como vosotros Que si la Virgen Que si Santa Rita Que si el Cristo Que si el... No Pero ¿Sabes lo bueno? Lo bueno es que Cuando uno busca Cuando llama Me dice la Biblia Llama Y te abrirán Busca y encontrarán ¿No? Y hay que buscar Yo encontré Y he encontrado La verdad más grande En el mundo Y la verdad Dicen que es locura Nos llaman locos Tú llaman locos Pero yo sé Lo que yo soy Y dónde voy Si tú no sabes Dónde vas Si yo te pregunto Ahora mismo Tú cuando mueras Dónde vas Y tienes dudas Te no preocupa Muchísimas compañeros Bueno pues no voy a extender Mucho más Con esto quiero deciros Que Dios es muy bueno Muy justo Que muchas veces Que un Dios tan bueno Tan misericordioso No puede hacer esto Yo no sé Dios será bueno Será misericordioso Pero es un Dios justo Entonces Si sigues adorando A tu virgencita Si sigues adorando A tu diosecito Y si sigues adorando A todos los que se adoran Porque yo estoy cansada Semana Santa Todo el mundo Detrás de los tronos Y muchos Orándoles ahí Y estás orando A un trocito de piedra A un trocito de madera Que está hecho Por el propio hombre Que te hace una cosa Ya para terminar Que Dios tiene Su punto de gracia Y sin punto de risa Se ríe de nosotros Y tiene gracia con nosotros Porque hay un pasaje En la vida Donde dice Mirad Coge a un campintero Coge un tronco de árbol Hacen una figura La leña que ha sobrado La quema Y para aguentarse Y va Y adoran la figurita O sea Lo dice Como que Salcamos Con risa Se tiene guerrilla Porque es que está viendo Que lo afectó Por nosotros Y nosotros Seguimos Con las nuestras Abrir los ojos Abrir los ojos Que no queda mucho Y mucho pan A la perdición Ahí queda Como siempre Un saludo Y si con esto Se salva Suamente uno Me daría algún canto De ardiente Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.